En anteriores vídeos empezábamos a analizar qué es esta nueva tecnología de blockchain y hoy vamos a ver uno de sus casos de usos más desarrollados que serían los criptoactivos. En concreto en 2008 aparece Bitcoin, que sería el más conocido, el más famoso. Nace con un objetivo de reducir los costes que supone tener siempre un intermediario en todas las transacciones que se hacen pero sin renunciar a la seguridad. Recordemos que blockchain es una base de datos y la blockchain de Bitcoin lo que recoge es el registro de todas las transacciones que se han hecho con esta criptodivisa a lo largo de su historia. Veamos cómo podría funcionar. Si A quiere transmitir, quiere mandar un Bitcoin a B, lo único que tiene es que lanzar esa operación a la red y la red ya tiene registrado que A había recibido ese Bitcoin en una transacción anterior y por tanto sólo tiene que registrar que ese Bitcoin ya no pertenece a A sino que pertenece a B. Recordemos que blockchain era una cadena de bloques, es decir, un bloque de la cadena de Bitcoin lo que recogerá serían todas las transacciones que se han hecho en el último periodo de tiempo. Para encadenar todos estos bloques se hace a través de algo que se conoce como Hasin. El Hasin no es más que una forma de encriptar la información igual que lo hacían los nazis en la segunda guerra mundial para que no se conocieran los mensajes de guerra. Con este Hasin se forman los bloques con un árbol de Merkel, como una estructura de árbol de Merkel. Esto quiere decir que si por ejemplo estamos formando el bloque número 40, lo que tendremos que tener es primero el bloque número 39, el nombre de este bloque que sería ese Hasin, esa clave alfanumérica. Tendríamos que incluir qué estaría incluyendo, qué información querríamos estar recogiendo el bloque 40 y además un número aleatorio que luego veremos para qué sirve. De esta forma, metiendo toda esta información en una calculadora de Hasin, obtendríamos el nombre de ese bloque número 40. Esta forma de enlazarla o de formar los bloques es lo que hace que blockchain sea incorruptible. El motivo es que si en esa transacción que veíamos previa A ya no quiere emitir o transmitir ese Bitcoin a B, sino que se arrepiente y lo quiere transmitir a C y lo quiere modificar en la red, pero está recogido en el bloque número 37 y ya estábamos minando ese número bloque, ese bloque número 40, tendríamos que cambiar toda la cadena de bloques, es decir, desde el bloque 38 hasta el 40 actual. Eso lo que supone es un gasto de energía excesivo que impide que A pueda manipular la red. El número aleatorio de lo que sirve es para cumplir la prueba de trabajo que exige Bitcoin. El algoritmo de Bitcoin define que el Hasin resultante de cada bloque para ser validado, para pasar a incluirse dentro de la red, tiene que empezar por un número de ceros determinado. Si probamos con un número y no nos sale ningún cero, pues tendríamos que hacer un proceso iterativo de ir cambiando ese número aleatorio hasta que cumplamos la prueba de trabajo. Eso supone un inmenso gasto energético, tener todas las máquinas, todos los ordenadores haciendo ese trabajo de forma continua. Lo que nos lleva a tener el primer problema que puede suponer Bitcoin, que es ese consumo energético. Un segundo problema que puede tener Bitcoin es el problema de la escalabilidad. Quiere decir que un bloque, por el algoritmo que ha definido Satoshi Nakamoto en su origen, es que sólo puede recoger por su tamaño, por la cantidad de información que puede tener un bloque, entre 4.000 y 7.000 transacciones, según las estimaciones. Si cada bloque se añade a la red cada 10 minutos, eso supone que cada transacción o que en un segundo sólo se validan entre 4 y 7 transacciones, muy lejos de las transacciones por segundo que puede llegar a validar Visa. El tercer problema pueden ser precisamente esos costes que intentaba evitar esta tecnología y es que las comisiones son voluntarias, pero son un incentivo también para que la gente que está trabajando en esa validación de transacciones puedan coger mi transacción antes que la del otro. Por ejemplo, si estamos ahora en una cafetería y estamos tomando un café que nos vale, pongamos medio Bitcoin, puede que tengamos que pedir o que ofrecer hasta 12 bitcoins o incluso más en función de los usuarios de la red para poder pagar de forma inmediata ese café. El cuarto problema y el momento último que destacamos aquí sería el problema de la seguridad. Uno de los problemas que puede tener el efectivo es que acabemos perdiendo 20 euros de camino a casa, pero es algo que Bitcoin tampoco soluciona porque al final lo que nos da acceso a los bitcoins es esa clave alfanumérica que tenemos que guardar en algún sitio, bien sea en un exchange que puedan ser hackeables, en un ordenador con acceso a internet que también pueda ser hackeable, en un papel que escribamos y que también podemos perder o incluso en nuestra memoria que también nos podamos olvidar. Lo que sí está claro es que Bitcoin es un precedente para el resto de criptodivisas y así muchas han empezado a nacer para intentar solucionar algunos de los problemas que hemos destacado sobre sobre Bitcoin. Y además incluso los bancos centrales se llegan a plantear y están estudiando ya la posible emisión de divisas digitales emitidas por bancos centrales, que será un tema que analicemos en próximos vídeos.